Shalom. Uno de los principios de fe que menciona Maimonides como base de nuestra religión judía es creer en el Mashiach, en el Mesías. Esta palabra hebrea significa ungido y su traducción al griego es Christos, de donde proviene el famoso Cristo. Se refiere a que el rey de Israel debe ser ungido con un aceite especial que fue preparado según una receta sagrada descrita en el libro de Shemot, el Éxodo capítulo 30. En realidad los primeros que aparecen como ungidos fueron los sacerdotes del tabernáculo y más adelante solamente los sumos sacerdotes generación tras generación. Nuestra parasha habla del mandamiento de establecer una monarquía especial basada en una triple elección, tanto del Sanedrín, del sufragio del pueblo, como de la instrucción divina por medio de un profeta. El rey debía ser ungido, por esto le llaman a él también Mashiach. El rey es un Mashiach, es un ungido, pero solo en casos en que hubiera algún problema, una disputa entre los herederos. De todos modos, se trata de una persona ungida por el gran tribunal y reconocida como rey por todo el pueblo de Israel, con la aprobación divina transmitida por medio del profeta. No implica en absoluto que este rey tenga que hacer milagros o que sea un semidios como se imaginan aquellos que no entienden en absoluto las nociones de la Torah. Cierto que en un futuro ya no muy lejano, cuando podamos restaurar la dinastía de David, llegaremos todos nosotros a un grado de santidad muy elevado que nos permitirá a todos nosotros obrar por encima de las leyes de la naturaleza y el ungido, por supuesto, será un ejemplo para todos los demás por su gran sabiduría y santidad, por lo que acudirán a él de todas las naciones para tomar consejo y ejemplo. El rey de Israel. Shalom, shalom.